El Cercanías de la Costa del Sol supone cada día para muchas personas un transporte fundamental y por muchos motivos. Al final del trayecto puede esperar un centro de trabajo o un simple destino vacacional que se está conociendo. En cualquier caso, siempre es buena noticia la mejora de las conexiones que dinamizan el tránsito de viajeros en una Costa del Sol que además debe bregar con todos aquellos que en este caso, además de usuarios del tren, son visitantes. A partir del próximo domingo, quienes decidan viajar en los cercanías entre Málaga y Fuengirola, el conocido como C1, esperarán menos para subirse al tren. La actual frecuencia de paso de 30 minutos pasará a ser de 20. Así, los trenes saldrán de la estación término de la capital, en Málaga-Centro Alameda, a las horas y 10, 30 y 50 minutos, mientras que lo harán desde Fuengirola a en punto y 20 y 40 minutos. De esta forma, la oferta diaria de plazas en la línea C1 se incrementará un 48%, pasando de los 70 convoyes que circulan actualmente cada día laborable a 104. A partir de este domingo, el primer tren saldrá de Málaga-Capital a las 5 y media de la mañana y en sentido contrario lo hará a las 6 y 20 de la mañana. Este cambio es posible tras los trabajos que se han llevado a cabo para desdoblar el grueso de las vías entre la capital y el aeropuerto. La nueva frecuencia permitirá reforzar las conexiones de la estación del aeropuerto en ambos sentidos, así como los servicios de alta velocidad, los autobuses urbanos y con el metro ante su próxima puesta en marcha. Más de 8,7 millones de viajeros utilizaron el año pasado los servicios de cercanías en Málaga. De enero a julio de este año, la demanda ha sido de más de 5 millones 300 mil viajeros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo periodo del año anterior.